Porque aquí Charangos saca todo, acá hay un duelo señores, acá hay una definición a resolver, acá hay dos noteros que quieren ser, uno de ellos quiere ser el mejor y ganarse el televisor y el DVD, pero está el jurado que está como loco y los ha castigado duramente la semana pasada. Así que, un jurado con una visión muy severa de la vida. Muy severa, él tiene una visión muy noticiero de la vida y el otro es un grande espectáculo. Hoy el tema es actualidad, el verdadero periodismo. El verdadero periodismo, hoy actualidad. Uno estuvo en la calle Corrientes cubriendo cómo se desenvuelven las vacaciones, qué hace la gente con los chicos, cómo se pone el tránsito, cómo está todo. La otra, Melisa, estuvo en Aeroparque con el caos de volar y salir de vacaciones. Así que, vamos a ver ahora quién va primero, los dos, cómo se sintieron ustedes. Ah, bien, bien cómodo, en Avenida Corrientes mucha gente. Estuve con Liliana Calabró, que estaba en el Ratón Pérez. Sí. Y, nada, mucha gente que el tráfico es un poco pesado, el taxista comenzó con un taxista. Bueno, digamos, cosas de la vida cotidiana. ¿Arrancamos con Gaby? ¿Va primero Gabriel? Vamos a ver entonces el trabajo que hizo Gabriel. Hola, Vero, hola, Leo. Estamos acá en la Avenida 9 de Julio y Avenida Corrientes, frente al Obelisco. Vamos a enfrentar a algunos de los chicos, ahí como empezamos las vacaciones de invierno. Seguime, vamos. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila. ¿Qué grado está Camila? Sexto A. Sexto A y... ¿A quién está el Ratón Pérez? Sí. ¿Y con quién viniste? ¿Con la mamá, la abuela? Con mamá, mi abuela, mi hermana, mis primas. ¿Con toda la familia? Sí, prácticamente. Y a toda la familia. Liliana, ¿qué se siente estar haciendo teatro para niños? Y la verdad que estoy feliz. Mirá este obillo que me está regalando. Estas vacaciones me están regalando, creo que otra sorpresa en mi carrera es una gratificación muy grande, personal y bueno, lo que respecta a mi carrera creo que es un logro más. ¿Cómo te llamas? Melina. Melina. ¿Y vos cómo te llamas? Agustín. ¿Viste a ver el Ratón Pérez? Sí. ¿Qué se siente venir a ver el Ratón Pérez? Lindo. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo se siente estar de vacaciones con los nietos? Bien, feliz. Feliz, muy feliz. ¿Gastan mucha plata con los nietos? Tengo poca, así que mucho no puedo gastar. ¿Gastan mucha plata los chicos? ¿Les piden muchas cosas por la calle? Piden, sí, piden. ¿Piden mucho? Piden bastante. Estamos en la puerta de Casi Ángeles. ¿Se venden muchas cosas de Casi Ángeles? Más o menos, la cosa está floja, no es como otros años. ¿No es como otros años que se vende más? Y a los años era más fuerte que este. ¿Mucha gente? Mucha gente y poca compra ahí. ¿A qué viniste a ver? Estamos acá con mi mamá y unas amigas sacando las entradas para ver a Casi Ángeles. ¿Casi Ángeles? ¿Te gustan mucho? Sí, sí, son mis ídolos. ¿Cuál te gusta más? Tiago. ¿A vos te gusta Tiago? No, no, a mí no, a ella. ¿A vos te gusta Tiago? Sí, y a Mar. ¿Se venden muchas cosas ahora que estamos...? Se vende. Se vende. ¿Y esa capita qué es lo que es? Es una capita de princesa. ¿Cuánto está un Barney? 15 pesos. 15 pesos está el Barney, ¿la salita? Las salitas están 15 también. La madre le compra a los chicos. La madre le compra mucho. Sí, le compra. Ok, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Muy amable. Bueno, pero bueno, Leo, como verán, no hay ningún chico acá en la calle, han entrado todos esos espectáculos, así que ahora es mi turno, me voy a ver algo yo. Chao, chao. Besito, cuídense. Muy bien, me voy a ver algo yo, ¿qué es lo que es? Ahora me voy a ver algo yo. A mí me gusta que no pierda la tonada, me gusta que no pierda la tonada. No sé si ha convencido al jurado esto, los veo tomando notas como diciendo mmm, me informaron poco y nada, los copetes no me gustaron, no sé, no sé. Bien, bien, en principio bien. En principio bien. Mejoró, ¿eh? Mejoró Gabriel, mejoró Gabriel. ¿De cuánto mejoró? De muy malo a malo. Bien, muy malo a malo. Bueno, vamos con Melisa, atención a esta nota, extrañan ustedes todo por dos pesos, yo extraño mucho. Gabriel se cruzó con la señora Iliana Calabró. Se cruzó recién. Vamos a ver el personaje con quien se encontró, Melisa. Vamos a ver la nota de Melisa y atención, atención, atención a quien aparece en la nota. Melisa en Aeroparque, a ver. Hola chicos de AM, estamos en el Aeroparque Jorge Newbery a Pasitos de la Costanera para averiguar dónde se van los chicos estas vacaciones de invierno. Acompáñennos. Señora, ¿cómo está? Bien. Bien, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Están parados? ¿Están, se van, vienen? Estoy esperando para viajar. ¿A qué hora tenían el vuelo, más o menos? Siete. Una hora de demora. ¿Y se van de vacaciones? A descansar un poco. Qué bueno. Quiero saber cómo entretienen a los nenes. El gordito está durmiendo. Durmiendo, exacto. Y ella tranquila, todas unas damas. ¿De dónde son? ¿De acá de Buenos Aires? Sí. Empezaron las vacaciones. ¿Con qué nos entretenemos estas vacaciones? A ver, ¿quién me da una idea? Nos vamos a Salta y nosotros, a ver, ¿quién es? Tendríamos que haber salido, ahora tendríamos que estar saliendo en el avión, pero vamos a salir a las 6 y 20. Está demorado. Está demorado. Uy. ¿Qué pasó acá en Buenos Aires? ¿Se quedaron varadas y están dos horas de espera? Sí, por los aviones que no andaban las cosas de las balijas para... No, sí no andaban y teníamos que esperar como dos horas de retraso. ¿Y alguien se fue a quejar por lo que está pasando? No. Tenemos a Mauro Villale acá, esperando a su hijo, que viene de Bariloche. Bariloche, Bariloche. ¿Qué es lo que pasa en el aeropuerto? Que hay muchas demoras, está todo descontrolado. Yo te voy a decir una cosa, me da vergüenza ajena este aeropuerto. Este servicio aéreo y estas compañías argentinas. En mi vida, yo viajé por todo el mundo, he visto semejante falta de respeto al consumidor de pasajes. Cuatro horas de mora, no sabés a qué hora llegaba, a qué hora... Mirá la gente, la gente deprimida cuando tiene que disfrutar sus vacaciones. Me siento vergüenza ajena, creo que ya te definí todo. Periodista no necesita nada más, ¿no? Bien, comenzaron las vacaciones y con esto algunas demoras. Caras largas y hasta Mauro Villales se quejó. Esperemos que esto no siga así para que los chicos pasen unas lindas vacaciones.